La replicación del DNA, aspectos generales, eventos de la replicación dan lugar a dos moléculas idénticas de DNA. La replicación del DNA es semiconservativa, con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En primer lugar, el DNA se desenrolla y se rompe los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por el enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadena simple, SSB, evitan que las cadenas se vuelvan. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de replicación. Esto es una horquilla de replicación. Una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección 5' a 3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena. Solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primerasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde y en dirección 3' La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza el cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido trifosfato. Obsérvese los tres grupos fosfato. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Observemos el proceso en acción otra vez. La energía se libera. El fosfato se une al grupo OH libre. Los fuentes de hidrógeno se forman entre los nucleótidos. Así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echemos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe de continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desenrolla. La nueva cadena es una copia exacta de la otra cadena aparental. Fijémonos ahora en el conjunto de la burbuja de replicación. Las hebras conductora y rezagada comienzan a replicarse trabajando en direcciones opuestas. Mientras tanto, otra hebra conductora se está replicando sobre la cadena opuesta de la burbuja. Hay una segunda hebra rezagada en el extremo opuesto. Ahora, una segunda DNA polimerasa añade desoxirribonucleótidos cambiando los fragmentos de RNA por DNA. Finalmente, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. Ahora, veamos a la burbuja de replicación completa en acción. Este proceso continúa en ambas direcciones hasta que la molécula completa de DNA ha sido replicada. Hay múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de DNA. Las burbujas continúan creciendo hasta que llegan a un riesgo. Ahora tenemos dos moléculas completas de DNA.